¡Suscríbete! 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 ¡Un centímetro! lo dice, ¿no? Tiene que ahí, tiene que ir justo al hablarlo, va a salir el arroz del otro lado, no ya lo vas a pegar ya quedó, ¿verdad, creo? Le vas a poner un poco 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 Voy a poner otra espinatita Así Pasito Le vas a poner de todo Si se puede hablar ¿Ponerle de todo? No te iba a pasar de lo Como mío Me da cuatro nada más Pero si le hacía caso No me iba a tocar de todo Ahora tú vas a poner de nuevo No porque ya le puse Ahora ¿Dónde son? Ah me falta mojarle la orillita Arriba Hace mucho espacio ¿A dónde aquí? Aquí era un centímetro Le retiro aquí Ya va a engañar Sí Creo que ya va ¿Ya? ¿Qué es el que creas? ¿Qué es el que creas? ¿Cómo creas? Hay que dejar así ¿Mucho? Sí Haciste mucho, ¿eh? No mucho, ¿la gusta? Oh, ya Sí va desbarata, ¿verdad? Sí Sí Hay que hacer rápido, ¿eh? Sí Sí, más bueno, sí. Ay, lo hacemos. Ay, qué divertido. Ay, sí quedó. Gordito, pero quedó. Ok, ok, bueno.